Buenos días a todos. Ya muchos me conocen, soy ginecóloga colposcopista de la Universidad del Cauca. Vamos a hablar hoy de las lesiones preinvasoras de cervix y el tratamiento de las lesiones. Ya hemos hablado muchas veces, pero nunca nos cansaremos de repetir lo importante que es el tema, lo importante para salud pública, el interés que tiene es esta patología en salud pública, ya que a causa de este virus, que es un virus que hoy en día ocupa en primer lugar dentro de las enfermedades de transmisión sexual en el mundo. Y el problema con el virus es que tiene una estrecha relación, un vínculo directo con el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Las muertes que proporciona son más de 500 muertes al año y son más de 2,000 casos nuevos que se identifican año a año. Recuerde, según la última encuesta demográfica del 2014, las mujeres, el 40% de la población femenina son madres cabezas de hogar. Y como son madres cabezas de hogar, hay más o menos dos hijos por cada grupo familiar. Es decir, que cada día se está proporcionando aproximadamente 4,000 huérfanos al año por esta causa. Esta es una causa, esta es una patología que es fácilmente, con las alternativas con las que contamos hoy en día, tiene un fácil diagnóstico. Y si hacemos un diagnóstico a tiempo, pues tendremos un tratamiento oportuno, porque no es concebible que todavía sigan ocurriendo este tipo de muertes por una causa, la cual se puede diagnosticar incluso aún sin tener el desarrollo de la enfermedad. Yo ya puedo predecir cuál es, cuál paciente es la que tiene el riesgo de desarrollar dicha enfermedad. El que ocasiona todo esto es un virus, que es el virus del papiloma, pertenece a la familia del papiloma viridae. Es un virus muy pequeñito, es completamente desnudo, mide aproximadamente 50 nanómetros de diámetro, posee un núcleo de ADN de doble cadena circular. Tiene aproximadamente 8,000 pares de bases, un peso molecular muy pequeñito. Se encuentra recubierto, como se ve en la figura, al lado izquierdo de ustedes, al lado derecho mío, cubierto por una cáxide icosaédrica, que está compuesta por 72 cáxómeros que la envuelven. Este virus tiene un trofismo especial por el epitelio y la mucosa. Tiene una afinidad real por estos epitelios y es capaz de producir lesiones hiperplásticas, papilomatosas, verrugosas, tanto en tiempo como en mucosa. Y en los últimos años no existe ninguna duda acerca del papel que cumple este virus en la carcinogénesis del cáncer de cuello uterino. El virus posee tres regiones. Una región reguladora que no cumple ninguna función transcritora o replicativa, una región temprana y una región tardía. La región temprana posee todas las proteínas, todos los marcos de apertura abierta. Cada una tiene una función específica, pero los que tienen mayor representación es el marco de abertura o la oncoproteína, que es el E6 y el E7. Estas cumplen una función como oncoproteínas porque el E6 lo que hace es inhibir la síntesis del P53 y el E7 lo que hace es inhibir la síntesis del riboblastomas. Estos dos, dentro del papel que cumplen dentro de la célula, es controlar la agresión y el crecimiento de un virus. Pero al unirse en estas oncoproteínas, pues va a frenar ese control y va a empezar su transformación y su replicación del ADN viral alrededor de la célula huésped. Los virus se clasifican de acuerdo al riesgo. Los hemos clasificado a través de estudios, expertos e investigaciones en dos, en bajos riesgos y alto riesgo. ¿Y en qué depende ese riesgo? En que los de bajo riesgo no tienen capacidad carcinogénica, mientras que los de alto riesgo sí tienen capacidad carcinogénica. Se han identificado hasta el momento 14 de alto riesgo, representando una prevalencia alta en 16 en el 70%, del 5 al 20% el BPH 18 y los otros en agrupación. Los de bajo riesgo tienen la capacidad de desarrollar patologías benignas. Son las famosas condilomas, acuminados, condilomas planos, vulvares, el papilomavirus laringio, es ocasionado por el BPH 6 y 11. La vacuna que actualmente tenemos, la Gardasil, la cuadrivalente, esta cubre contra dos BPH de alto riesgo, los más prevalentes, que es el 16 y el 18, y contra dos, los más frecuentes, de bajo riesgo, que es el 6 y el 11, que ocasiona este tipo de patologías benignas. La infección por el virus del papiloma humano ocupa el primer lugar de las enfermedades de transmisión en el mundo. El 20% de las mujeres son portadoras asintomáticas, son aportadoras ocultas, no saben que tienen el BPH. El 60% de las personas que alguna vez han iniciado su vida sexual han presentado algún contacto alguna vez con el virus del papiloma. Y vuelvo y repito, no existe ninguna duda acerca de la relación causa-efecto con el cáncer de cuello uterino. Abajo observamos varios ejemplos donde vemos la expresión benigna del virus del papiloma. Aquí están los condilomas alrededor de la región anal, a nivel de la orofaringe, a nivel de la faringe, a nivel del pene, de la cabeza del pene. Con esto quiero decirles que no solamente el BPH es de importancia para las mujeres y el riesgo no solamente es para el cáncer de cuello uterino. El 70% de los cáncer de cervix, vagina y ano son ocasionados por el BPH 16 y 18. Y el 30 al 40% de los cáncer de vulva, pene y orofaringe son ocasionados por el BPH 16 y 18. El BPH 6 y 11 es causante, y aquí vuelvo y muestro estas imágenes, es causante de estas lesiones verrogosas genitales, la papilomatosis respiratoria recurrente. ¿Qué ocurre? Un caso por cada 500 mujeres en Estados Unidos, productos de partos vía vaginal con madres que tienen el canal con virus de papiloma, con este tipo de lesiones a través de pasar por el canal de parto pueden adquirir el virus. Pero esta enfermedad está estrechamente relacionada con factores de riesgo para desarrollarla, los factores de riesgo para adquirirla y desarrollar el cáncer de cuello uterino. Entonces, uno de los factores de riesgo para desarrollar cáncer de cuello, aquí hay unas variables y hay un riesgo relativo. El riesgo que más representa es adquirir la infección por el virus del papiloma. El factor socioeconómico cuenta desde el punto de vista que si la paciente tiene en estados nutricionales bajos, este virus se potencia de un estado inmunológico o estado nutricional bajo. Y aquí hago un paréntesis aclarando que muchas patologías diferentes, iniciamos con un diagnóstico de virus de papiloma con el virus de papiloma e encontramos patologías asociadas autoinmunes que hacen que esa paciente persista, haya persistencia del virus o haya un desarrollo más rápido hacia el cáncer de cuello uterino. Entonces, hemos encontrado enfermedades autoinmunes, tiroiditis de Hashimoto, lupus, hipotiroidismo, a través de encontrar estados de inmunodeficiencia en aquellas pacientes, que en pacientes que no nos mejoran y que hay persistencia, hacemos unos diagnósticos, encontramos este tipo de patologías asociadas. Entonces, es muy importante que la paciente sea vista en forma integral porque también nos sirve para identificar otra serie de patologías que nos puedan coayudar en el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Otra cosa muy importante son las antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. Es muy importante entender que es una enfermedad de transmisión sexual y que las enfermedades de transmisión sexual casi nunca están solas. Siempre se encuentran acompañadas de otras como el herpes genital, encontramos herpes genital, otras enfermedades asociadas, el VIH, la sífilis, enfermedades como producidas por clamidia, producidas por meiseria, que se pueden asociar a este tipo de patologías. Algo muy importante en las pacientes con VIH, casi el 100% tienen virus del papiloma humano. Por eso es muy importante en estas pacientes hacer estudios adicionales de enfermedades de transmisión sexual. Y hay otros factores que pueden llevar a estados de descompensación orgánica, como son unos malos hábitos alimenticios, el cigarrillo, el tener hijos a temprana edad, múltiples compañeros sexuales, prácticas sexuales no responsables, el uso de anticonceptivos más de cinco años. Y esto aquí es debido a que el endocervis hace un efecto de ectopia y expone la unión escamo-celular a que hayan lesiones cervicales y a través de esa lesión puede incorporarse el virus y entrar al núcleo de la célula huésped. ¿Cuál es el problema que tenemos acerca en este momentico con el virus del papiloma? El 14 a 16% de la población es VPH positiva y no lo sabe. Es decir, 14% de las pacientes que están en este momentico escuchando la conferencia tienen virus del papiloma y no saben que lo tienen. Y actualmente, de acuerdo a las estadísticas y a las conclusiones, nosotros recibimos aproximadamente solo el 4.5% de las cetologías alteradas. Es un porcentaje muy bajo. Y a pesar de que recibimos solo ese porcentaje, tenemos demasiadas limitaciones en los servicios de salud para cubrir este tipo de, este tipo de, para que la pacienta pueda acceder a este tipo de salud. Es decir, ¿cómo vamos a poder controlar si el problema es más grande de lo que nos imaginamos? Y no tenemos, si tenemos limitación con algo tan pequeño en el diagnóstico, todas nos faltan mucho, y ya tenemos tantas limitaciones, ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces, ahí les dejo esa curiosidad. ¿Cómo se puede llegar a controlar? Entonces, una, existen las alternativas que tenemos. Uno es, lo que buscamos, en el 2000, lo que, en el, en lo que buscamos nosotros es identificar realmente qué paciente es la que tiene el riesgo. Es decir, identificar los 14 serotipos de BPH que son carcinogénicos, que son capaces de desarrollar cáncer de cuello uterino. Vacunar masivamente, porque si vacunamos, estamos, estamos interviniendo. Los dos serotipos que generan más prevalencia, que tienen un porcentaje grande, que son los causantes del cáncer de cuello uterino. Y lo otro, educar, mucha educación, desde los niveles de, de primaria, bachiller, toda la educación en, en juntas de acción comunal, acerca de la práctica y el cuidado de este tipo de enfermedades de transmisión sexual. Es decir, que lo que buscan los programas de patología cervical en este momento es, y nosotros funcionamos a partir de identificar el riesgo de cuál paciente es la que tiene riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. Es decir, dime cuál es tu riesgo y te diré cuál es tu tratamiento. De esta forma, se puede optimizar los recursos. Esto es costo-beneficio. Las entidades de salud ven costosa una prueba de BPH, y realmente no es costosa, porque lo que vale una enfermedad de alto costo, y lo que se lleva a una paciente con enfermedad de alto costo, puede abarcar la salud de muchas mujeres. Solo si yo aplico, la prueba de BPH tiene un alto valor predictivo, tiene un 100% valor predictivo negativo, y tiene un valor predictivo positivo no es tan alto, porque él me identifica qué paciente es portadora, pero no me identifica si ya en qué grado de enfermedad está, pero me identifica cuál es la paciente que yo debo ponerle más atención, cuál es la que yo debo mandar más rápido a patología cervical, porque esas pacientes son las que, la nueva guía que va a salir, que disminuyó el riesgo, que bajó el riesgo, solamente mandábamos a corposcopia cuando el riesgo era 5, es decir, pero en la nueva guía, según la sociedad americana, dice que baja el riesgo, es decir, antes el riesgo era citología alterada, con BPH 16, 18 positivo, iban para corposcopia, citología negativa con otro BPH diferente, no las controlábamos a 18 meses. Ahora, el riesgo, estas ya pasan a ser riesgo 4, es decir, que irían a corposcopia. Pero para hablar, ¿dónde actúa el virus? Antes de llegar y el desarrollo de la patología, estas dos gráficas, esta gráfica, representa el cuello, este es el cuello uterino, hay que tener muy claro cómo es un cuello, es un cuello redondo, libre de paredes anteriores, posteriores, totalmente libre, es un cuello liso, de un color rosado pálido. Aquí, esta fotografía tiene ácido acético al 5%, y se aplicó y no se encontró ninguna alteración a través del epitelio, no hubo hiperplasia, edema en las células displásticas, está completamente liso. La foto de enseguida es la misma fotografía, pero se aplicó el Lugol. Se realizó un test de chiller, que fue completamente negativo, donde indica que todas las células, esta paciente está en una edad reproductiva, donde tiene una edad reproductiva, donde los extractos de la piel son extractos superficiales, medios y basales, y luego sigue la membrana basal, y pasa luego al estroma. Entonces, las células superficiales e intermedias, como se ve aquí, son ricas en glucógeno, y el glucógeno capta muy bien el yodo. Es por eso, que así es la prueba del Lugol. Entonces, una prueba del Lugol positiva, quiere decir que captó completamente el yodo, lo que indica que es completamente normal. Esto es lo que uno, esto es en colposcopía, lo que uno espera encontrar. Pero es muy importante que sepamos, cómo es la arquitectura normal de un cuello. Porque nos encontramos en las consultas, que nos llegan cuellos completamente, que debieron pasar directamente a biopsia, y no esperar reporte de la citología, sino pasar directamente, por no identificar lo normal de lo que no es normal. Entonces, no solamente la colposcopía me sirve para identificar virus de papiloma, sino otro tipo de enfermedades benignas. Ya más adelante les voy a mostrar unos ejemplos. Sino también me muestra en estados, qué tanto estrogénicamente, su estímulo hormonal en una mujer en edad reproductiva. Entonces, ¿por qué? Por acción de los estrógenos. Este epitelio es renovado continuamente, se desprende siempre en la capa intermedia, la capa basada en procesos de proliferación, maduración y descamación. ¿Cómo ingresa el virus? ¿Y cómo genera la transformación de ese epitelio que les acabo de mostrar? Siempre va a ingresar a través de una fractura de la piel, un microtrauma. Entran todas las partículas virales, se ubican directamente en el núcleo de la célula. Ahí pueden permanecer, los virus de bajo riesgo pueden permanecer en forma de epizomal, es decir, ocultos e incorporados en el núcleo inquietos durante muchísimo tiempo. Y una vez se rompa ese freno que tiene la célula huésped a través de las proteínas oncogénicas, se empiezan a destruir, a deformar el núcleo y de esa forma el citoplasma y en forma continua va destruyendo el resto. Cuando ha comprometido el epitelio superficial, estamos hablando de una lesión superficial, es una lesión intrapiterial de alto, de bajo grado. A medida que va profundizándose en el tercio del epitelio, estamos hablando de una lesión intrapiterial de grado, de alto grado, y cuando, de NIC2, una lesión intrapiterial NIC2 de grado moderado, y de alto, y NIC3, cuando ha comprometido completamente el espesor de la piel. En la clasificación histológica se dejó en dos clasificaciones, lesiones de bajo grado que comprometen un tercio superficial de la piel, del epitelio de la piel, y grado, y alto grado que agrupa el NIC2 y el NIC3, porque el tratamiento de estas dos es igual. Entonces, no podemos dividirla y las tratamos igual. Cuando ya ha terminado el virus de comprometer todo el espesor del epitelio, pero rompe esa membrana basal y pasa hacia el estroma, ya hablamos de una invasión, y aquí estamos hablando de un cáncer in situ, y un carcinoma. Y ya cuando rompe y daña la arquitectura completa del cuello, estamos hablando de un carcinoma invasor. Cuando llega una lesión NIC1, la regresión espontánea es alrededor del 60%. Cuando hay un NIC2, esa regresión espontánea, a medida que la lesión es de alto grado, cada día es menor. La persistencia en el NIC1 se presenta en un 30%, del NIC2 un 40%, y la progresión a cáncer de un NIC1 es del 1%, de un NIC2 es de un 5%, y un NIC3 es del 12%. Esta gráfica me muestra, esto es un cuello, un cerviz, completamente normal, pálido, redondo, liso. Aquí ya cuando aplico, estos ya son imágenes de colposcopía, cuando aplico el ácido acético, la lesión se torna blanca, edimatizada. Estas son células displásticas. Cuando ya la lesión es más de bordes regulares, sobrelevados, el aceto blanco es más denso, ya estoy hablando que hay una profundidad del epitelio, hay una lesión intrapitelial de alto grado. Aquí cada vez los bordes son más delimitados, son sobrelevados, más aceto blanco. Ya cuando hay daño completamente de, hay un descontrol completamente y una distorsión total de las células, ya se pierde la arquitectura completa del cuello, y estamos hablando de un cáncer invasor. Esta es la historia natural de la enfermedad. Esta historia, desde que adquiere el virus, hasta el desarrollo de un cáncer invasor, pueden pasar de 15 a 20 años. Y puede haber una evolución mucho más rápida si tiene coayudantes que le ayuden a potenciar el efecto del virus, como las enfermedades autoinmunes, otras enfermedades de transmisión sexual, más todos los factores que ya les mencioné. La papilomatosis recurrente es una enfermedad de curso turbio causada por el BPH 6 y 11. El tratamiento todavía no está resuelto y el pronóstico es grave. Uno por cada 500 casos de mujeres con BPH desarrollan esta enfermedad. Esto es completamente un desastre que se presenta este tipo de patología. Estas lesiones, por más que las cauterizan, vuelven a hacer mucha recurrencia, afectan las cuerdas bocas y es completamente, afecta la calidad de vida de las pacientes, sobre todo en edades de adolescente y sobre todo a partir de la edad de la adolescente. Entonces es muy importante que evitemos este tipo de situaciones y no ocurran ese tipo de casos. La cobertura de la citología cada día ha mejorado, ha mejorado la cobertura en porcentaje de la población. La cobertura de 25 a 69 años. Ahora se incorpora a partir del 2013, pero cada día aplazan un poquito más, es aplicar la prueba de ADN, BPH, alto riesgo, donde identifiquemos lo que nosotros necesitamos, identificar los 14 serotipos que son capaces de desarrollar cáncer de cuello uterino, identificar de esa forma qué pacientes deben de ir a hiposcopía y cuáles no. Como les decía, la prueba va, el costo-beneficio tiene muy buenos resultados, el valor predictivo es negativo, el negativo es del 100%, es decir, si está negativa, a cinco años la probabilidad que la paciente tenga algo es completamente casi que 0%. Entonces el valor predictivo es muy alto. El valor predictivo positivo sí es bajo porque me identifica las de riesgo, pero no me dice el grado de severidad de la lesión que tiene. La citología, pues ha sido el estudio durante muchísimos años del papá Nicolau en el diagnóstico. El problema de la citología es que la citología tiene una baja sensibilidad, pero sí tiene una alta especificidad porque depende del observador. Depende del observador. Entonces el 40% de las pacientes que llegan a la consulta con un cáncer invasor han ingresado a la consulta con una citología con ASOS. Entonces quiero abrir un paréntesis y decirles el ASOS no es tan inofensivo como pensamos. La mayoría, el 40% que llegan a la consulta con cáncer invasor han ingresado con una citología ASOS. Entonces no debemos subestimar la importancia del ASOS. La citología, pues se diagnostica como negativa o anormalidades de células dentro del epitelio exocervical que es plano estratificado que ya vimos. Esos son los epitelios planos estratificados, las alteraciones a nivel de ese epitelio. Entonces las células, hay alteraciones a nivel de esas células escamosas no determinadas que significa ASOS. Es decir, no sé, hay algo pero no sé qué es. Y hay algo sospechoso de alto grado pero tampoco sé qué es. O ya cuando identifican a través de esas lesiones si hay compromiso del epitelio, de la capa superficial del epitelio, NIC1 o si hay de tercio medio y tercio completamente el espesor, NIC2, o si ya ha roto la membrana basal, hablamos de un cáncer in situ, o si evidentemente observamos cáncer a nivel de las células escamosas. El otro epitelio a evaluar a través de la citología son las glándulas. Es una sola capa, está dentro del canal endocervical. La unión de las dos, el encuentro entre las capas de las células internas con las externas se llama unión escamo-columnal. Y allí en esa unión es donde se ubica el virus. Es allí donde la citología debe tener representación de la unión escamo-columnal, debe tener representación de las células escamosas y debe tener mínimo de 10 células glandulares de representación en las células para hablar de una calidad adecuada de la citología. A nivel glandular, ¿qué buscamos? AGC, hay algo anormal dentro de las células glandulares sin identificar. Hay sospechoso de cáncer in situ o hay adenocarcinoma. Entonces, ¿cuál es el problema de la citología? La citología no tiene, por su baja sensibilidad, no detecta lesiones intraepiteliales de alto grado y cáncer o adeno es poco probable de encontrar. Por eso, vuelvo y repito, el 40% de las pacientes que ingresan en la consulta han llegado con cáncer, con citologías, donde informan si están con ASOS. Entonces, vuelvo y repito, no nos debemos confiar con el resultado. Hay que darle importancia a ese ASOS. La prueba de ADN existe actualmente en Colombia, divididos en grupos 4, 4, 2, pero lo que quiero decir de las pruebas deben de tener unos criterios. Deben de tener unos criterios para hablar de que yo la prueba que estoy aplicando es de óptima calidad y está respaldada de manera científica y clínica, si tiene buen respaldo, si tiene control interno, si tiene control externo. Entonces, es muy importante qué clase de prueba debemos elegir. En el mercado existen 197 pruebas, el 37% de esas 197 solo cuentan con los criterios, el 37%, y en Colombia aproximadamente 12 pruebas. Lo más importante de la prueba de ADN que nosotros necesitamos es que identifiquen los 14. Pruebas que identifiquen más de los 14 BPH no son adecuadas. Las pruebas, desde muchos años existen la captura de divididos, pero esa no tiene control interno. Esa no sirve para estudio. Las pruebas de expresión de los oncogenes E6, E7, son muy buenas, pero tienen alta especificidad, pero no tienen muy baja sensibilidad. Y actualmente son aprobadas como segunda prueba para mostrar la expresión del virus, qué tan enferma está la paciente. Entonces, para escoger una prueba de ADN con alta sensibilidad y especificidad, hay que cumplir ciertos criterios. La prueba de ADN, lo ideal, es que la tomen, al igual que la citología, profesionales entrenados, médicos, bacteriólogos, y en su ideal que la tome directamente el ginecólogo, o personal bien entrenado, porque nos encontramos que las pruebas las están tomando como si fuera frotis. Y las pruebas de ADN, todas, todas deben tener muestra endocervical, extocervical, o de las paredes vaginales. Entonces, es muy importante el entrenamiento que reciban estas personas en la toma de la prueba y en la toma de la citología. Las indicaciones de la prueba, todo como tamización del gobierno, a partir de los 30 años, todas las menores de 30 años, hay mucho VPH, menos cáncer, la probabilidad de un cáncer es de 0.1%. Después de los 30 años, hay menos prevalencia de VPH, pero hay mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. No quiere decir que en las menores de 30 no haya, sí lo hay. Entonces, la prueba está como tamización a los 30 años, ante cualquier citología con ASCUS, en pacientes posmenopáusicas con ASCUS, o con lesiones intrapiteriales de bajo grado, en seguimiento de, no solamente en el diagnóstico, sino que también en el seguimiento después de un tratamiento de una lesión intrapiterial de alto grado, o un cáncer in situ, después de haber sido llevado a un tratamiento por radiofrecuencia o exisional, esas pacientes deben tener unos controles, y esos controles se deben de hacer a través, con la prueba de VPH. Aquí en esta gráfica, la sensibilidad especificidad, el valor predictivo, el valor negativo de cada uno de los, con las alternativas que contamos de diagnóstico, la técnica de la prueba de VPH, la citología convencional o la citología en base líquida, esta es otra prueba de VPH, y la colposcopía. ¿Qué es la colposcopía? Pues es una visualización directa a través de un microscopio, no solamente del cerviz. La colposcopía va desde toda la parte vulvar, canal vaginal, y finalmente el cuello uterino. Entonces, ¿por qué? Porque hay patologías que se originan desde afuera hacia adentro. Lo que usamos, la colposcopía del ácido acético al 5%, lo que se busca es una hiperplasia de matrización de las células, que nos identifique cuáles, dónde están las células alteradas displásicas. El test de Chirle de la captación de yodo, si no tengo captación de yodo, es porque esas células, las células displásicas no son ricas en glupágeno, entonces no captan el yodo. Y entonces sería un test de Chirle positivo. La prueba que no capta yodo es un test de Chirle positivo. Y no solamente eso, sino que me identifica gráficamente la extensión de la lesión y me dirige la toma a la biopsia. Entonces, aquí hay varios ejemplos. Bueno, ¿qué hacer con una paciente? Ya con este panorama que les he dado, ya queda claro que es una lesión intrepiterial de bajo grado cuando les hablen de lesión intrepiterial de bajo grado o cuando les hablen de cáncer. Y ya crea claro cuáles son las pruebas que existen. Entonces, si es una paciente por primera vez con una lesión intrepiterial de bajo grado, si en las menores de 30 años hay más BPH y el BPH que hay en ellas es más de bajo riesgo que de alto riesgo. Entonces, normalmente por primera vez, si la citología me llega a una lesión de bajo grado, esa paciente va directamente a colposcopia, se revisa todos los exámenes adicionales, se le da la educación, el uso del preservativo y se controla. Se controla porque este lesión de bajo grado en menores de 30 normalmente tiene un efecto de regresión y desaparece espontánea al cabo de 18 a 2 años. El uso del preservativo es muy importante, los comportamientos sexuales seguros son muy importantes. Entonces, hay que darle tiempo a la paciente, hay que tranquilizarla. El recibir este tipo de diagnóstico genera demasiada angustia, preocupación, culpas, rabia, porque esto lo relacionan con estados de problemas familiares conyugales. Entonces, hay que tranquilizar a la paciente, hay que indicarle cuáles son las medidas y la volvemos a ver 18 meses después. Cuando las lesiones ya se han profundizado en el tercio medio o totalmente el espesor de la piel o han superado la membrana basal, pues esas lesiones se tratan igual. Es decir, que ya se hacen procedimientos excepcionales. Estos consisten en que yo retiro, ahí existen varias formas, pero esta imagen habla de una aconización por radiofrecuencia donde yo retiro con este ASA y un equipo de radiofrecuencia retiro la lesión. La curación es con... Esta es una foto, cómo queda la imagen ya cuando se ha retirado la lesión. En las complicaciones con este tipo de procedimientos, este tipo de procedimientos actualmente se realizan en consultorio. La complicación por la hemorragia es menos del 2%, infecciones en la zona menos del 1%, pueden ocurrir en casos excepcionales una estenosis del canal del cuello y la aconización puede llevar a riesgo de partos prematuros si la señora aún tiene, si todavía no ha cumplido, su interés obstétrico. Está la crioterapia, la eliminación... La crioterapia, pues la lesión no puede ser muy extensa, no puede tener más del 75% que comprometa el cuello porque no me cubre la congelación producida por nitrógeno líquido y lo que hacemos es congelar esta parte, se desprende la piel, se desprende la piel. Cada día este método va... Cada día va perdiendo más intereses porque muchas de las lesiones, muchas del epitelio exocervical se introduce. Entonces, la evaluación posterior es más difícil. Y fuera de eso, las lesiones a veces no logran abarcar este tipo, con este tipo de procedimientos. Está láser con concentración de radio. A calor también. Estos son ejemplos, fotos de la crío, después de la crío, cómo queda. Bueno, entonces, la guía colombiana, pues habla de la tamización a partir de los 25 con citología hasta los 29 años y a partir de los 30 con prueba de BPH. Y va desde hasta los 65 años. Entonces, yo estos ejemplos los traigo con un propósito y es que no podemos parametrizarnos en unas guías. Tenemos que tener... Siempre ver el paciente en forma integral y en forma individual. Y el mensaje es, hay que revisar al paciente. Esta es una paciente de 66 años que llegó a la consulta con ASCUS. La niña que toma la citología la envía porque tiene un pólipo gigante. Cuando la miro a ojo, es claramente que es un carcinoma invasor. Llegó a la consulta por ASCUS. Esto ratifica que la citología no tiene... Para diagnosticar lesiones de alto grado de cáncer no es tan buena. Y fuera de eso, el otro mensaje, entrenar. Hay que entrenar al personal que toma la citología. Hay que hacer educación continua en el entrenamiento de observar cómo es un cuello anormal y cómo es un cuello no normal. Hoy en día está la técnica de viabilidad y se utiliza en regiones rurales lejanas. Pero también hay que entrenar a los médicos generales en esos procesos. Necesitamos más gente entrenada para que podamos combatir este tipo de patologías. Esta es una paciente de 35 años, nulípara, sin hijos, citología ASCUS, con esquema de vacunación completo, Cervaris, y nos encontramos con este tipo de lesión. Este es el ejemplo que quiero... Con este ejemplo quiero decirles, demos la información adecuada acerca del esquema de vacunación. Expliquemos que solamente cubre los dos serotipos más prevalentes, pero que queda expuesta a riesgo de los otros. Porque esto genera... Las personas creen que al vacunarse quedan completamente cubiertas y que ya no va a haber ningún riesgo. Hay que explicarles que independiente... La vacuna ayuda mucho porque nos quita dos riesgos latentes, pero con una protección adecuada podemos evitar este tipo de lesiones. Esta es una paciente que llegó con una lesión intrapitelial. Llegó con una citología a normalidades de células glandulares. Pero lo que encontramos con esto fue que era una lesión del área exocervical. Todas estas son áreas acetoblancas, densas, sobrelevadas, ahí se observa mosaico, algunas satelitales. Esta paciente dio un NIC1 y un NIC2 en algunas áreas. Pero evidentemente, de las células glandulares no había alteración. Esta es una paciente de 16 años que inicia su vida sexual a muy tempranada. Cada día nuestra población... Es una población donde inicia su vida sexual cada día más temprano. Ingresa a la consulta por una citología con ASCUS. Esta paciente llama la atención la biostia de un NIC1, pero llama la extensión del virus. Ya sale aquí en esta imagen. Ustedes observan cómo sale del cuello y ya va hacia las paredes de la vagina. ¿Qué pasa? Entonces, es muy importante porque estas niñas, el riesgo del BPH no solamente es cervical, sino también de vagina y de vulva. Entonces, es muy importante a estas edades. Si yo espero la tamización que propone el gobierno en la guía, pues seguramente cuando la encontremos está en condiciones mucho más avanzadas. Entonces, quiero decirles, hay que preguntarles, inicio de vida, número de parejas sexuales, hábitos saludables y no saludables, uso de vacunación. Esta es una foto de colposcopia donde aquí hay unas áreas de aceto blanco. Esta foto solamente la traigo para que miren cuánto es la capacidad de expresión del virus, qué capacidad tiene de extenderse. La paciente le diagnosticamos una tiroiditis Hashimoto porque encontrábamos que tenía una extensión supremamente y no mejoraba. No mejoraba y tenía una enfermedad autoinmune. Mientras su enfermedad autoinmune no logre controlarse, nosotros no vamos a poder controlar también este tipo de enfermedades. Entonces, esta es una foto donde muestra el virus de papiloma. Este es un NIC1, son expresiones. Yo les traigo para que ustedes se imaginen, miren la magnitud de lo que puede ocasionar el virus de papiloma. Estas son patologías benignas. Esto es un pólipo que sale endocerical, que sale hacia el exterior. Entonces, no solamente va a encontrar virus de papiloma, sino patologías benignas. Esto es condiloma acuminados. Esto es puro condiloma. BPH de bajo riesgo. Esta es otra paciente que llega para el retiro de dispositivo y nos encontramos que manifestó que tenía dolor. La rechequeamos y encontramos cómo el virus se ha extendido hasta la pared posterior de la vagina y ha comprometido todo el espesor del cuello. Esta es una paciente que consulta. El virus no produce normalmente porque las pacientes mueren más de cáncer de cuello uterino es porque no da síntomas, porque esto no genera procesos inflamatorios. Entonces, la paciente consulta por cualquier otra causa, menos porque tengo cáncer de cuello uterino. Y esta paciente de 52 añitos consultó porque tenía una secreción acuosa, líquida, sin mal olor, pero en cantidades todo el tiempo estaba mojada. Entonces, consulta e encontramos esto. La parte, esto es un adenocarcinoma. Es un cáncer que se origina en las células endocervicales. Y el síntoma por el que ella consultó no fue por dolor ni por sangrado, simplemente porque hay una secreción acuosa continua. Entonces, el mensaje que les tengo es, el cáncer de cuello uterino no da síntomas. No da síntomas porque no produce procesos inflamatorios. Las pacientes consultan por una causa diferente a esta. El 40% de los cánceres llegan, ingresan a la consulta por citologías con ASCUS. No, démosle el valor al ASCUS. La educación, el uso del preservativo. Y no nos cansemos de buscar, acompañado de este tipo de enfermedades, otro tipo de enfermedades de transmisión sexual o otro tipo de enfermedades autónomas. Y recordemos, la información que debemos darle a las pacientes debe ir acompañado de un grupo interdisciplinario, el apoyo psicológico, porque esto genera un impacto emocional muy fuerte en las pacientes. Entonces, desde la niña que entrega la citología debe tener una, debe tener, debe hacerlo de una forma que la paciente no se sienta afectada, porque lo solo hecho de recibir el diagnóstico ya genera un impacto emocional fuerte y tiene una repercusión familiar grande. Bueno, muchas gracias.